Empecé a ir a una academia muy buena en Mazatlán a tocar piano y me empecé a gustar, me hice bueno, tocaba como mucho clásico y en un momento que vieron que en realidad tocaba bien, me buscaron mis papás un maestro particular y la neta iba bien, debo decir que iba bien, ese maestro llevó a su maestro que me dijo que tenía ayuda absoluta, así lo descubrí chiquito, no sabía qué significaba en ese momento. ¿Y si tienes? Sí, pero yo sigo que tengo oído absoluto como descompuesto, no soy 100% atinado, pero soy bastante atinado. O sea, pero escuchas una nota y dices, ah, sí, y las tengo como muy claras en mi cabeza, de repente se me mueve en medio tono, pero eso es lo más grave que me pasa. ¿Neta? Sí. Pero ¿cómo lo ves, güey? ¿Cómo, cómo, o sea, cómo lo ves, güey? ¿Cómo es que escuchas una nota y sabes, y sabes, ajá, es bien raro? Pero en un principio, sin tener educación musical como ese estilo ni entrenamiento auditivo, por ejemplo, fa sostenido, sabía que ese era fa sostenido por Crazy Train, ya más adelante cuando tocaba guitarra. O sabía que un sol era por, no sé, alguna otra rola, ¿no? Ya en la universidad empecé a tener mi do muy claro porque todo era do, todo era do, y a partir de eso como que empecé a relacionar más, pero supongo que hasta a donde he llegado es que pienso en la nota y la puedo cantar. Y los intervalos los tengo muy claros. Hay gente que piensa que puedo sacar lo que quiera cuando quiera, de que me ponen un solo de Joe Paz y lo voy a sacar. No, no, me cuesta procesar lo que no he escuchado ni lo que no conozco, como es el jazz. O sea, si lo pongo de que nota por nota sí lo saco, pero así, una figura completa, cosas familiares. Pero pues sí, es como una gran ayuda. Es como si tuviera un oído relativo muy, muy entrenado. Pero a veces no necesito referencias en realidad para saber que no te descuadra.